Hola a todos y bienvenidos a un vídeo más de la historia interminable de Sarai Alma abriendo paquetes Bueno, voy a seguir con este vídeo, estoy ya no quepo, ¿sabéis? Debería estar más bien aquí, en fin La verdad es que podría hacer un post en el blog, pero es que yo soy más youtuber que blogger Y me gusta mucho más contaros las cosas así, de tú a tú De yo sola aquí en mi casa hablándole a una cámara, pues así Así que prefiero abrir aquí los paquetes y yo espero que os gusten estos vídeos y hablamos un ratito Bueno, he recibido un paquete de Clarel, no sé cuándo lo recibiría porque como he estado fuera, espero que no vaya nada de comida A ver qué hay aquí Un montón de papel Ya viene curada, ha escuchado el papel y ha dicho, ¿qué está pasando? Hola ¿Qué tal? ¿Vienes a marujear o qué? ¿Has visto qué de cosas hay? A ver, esto es de Bonté, cabello seco y dañado Ah, digo, no hay una notita así Clarel Tu cabello, por cierto, me habéis escrito un montón de veces por Instagram en plan Saray, creo que te han robado un vídeo, es de Clarel Trabajo con ellos, ¿vale? O sea, esos vídeos, lo sé, son solamente para ellos No os preocupéis, y estoy encantada de trabajar con ellos Voy a ello Tu cabello dice mucho de ti, si es rebelde, clásica o atrevida Tú eliges tu estilo de pelo, pero ¿qué te parece si nosotros nos encargamos de cuidarlo? Este mes, el Paz Clarel es un tratamiento con productos Bonté profesional para mimar tu pelo Aportarte ese extra de hidratación tan necesario después del verano Prueba y comparte tu tratamiento Bonté Bueno, el hashtag hoy brillo, que es el... como el lema de Clarel Descubre, sonríe, brilla Bueno, pues esto es como una especie de aceite de argán Sí, fenomenal Repara y nutre el cabello aportándole hoy brillo, vitalidad y elasticidad No sé deciros precio porque no viene nada aquí Solamente viene lo que os acabo de leer Un aceite de argán, siempre viene bien Un champú de queratina y argán Estupendo para hidratar Tengo champús De aquí a Roma Y un acondicionador de queratina y argán Lo que está bien de estos productos es que son bastante finitos y... Bueno, diría que para el gimnasio me viene bien Pero al final siempre relleno tarritos pequeños porque si no es imposible Estuve en un evento de sabón que era de cuidado de manos Sabéis que me encanta sabón, de hecho el primer día que pasé a la tienda me dejé 80 euros Me encanta sabón Es un sitio donde tienen un montón de cositas de cuidado corporal, esfoliantes, hidratantes, para las manos La tienda es súper chula, está en la calle Ayala y tienen una fuente en el medio de la tienda y entonces te prueban ahí los productos Es en plan todo como muy rústico, muy cuqui, en fin, si tenéis oportunidad de pasar por la boutique os va a encantar y si no pues venden online Lo que pasa es que no podéis oír las cosas Hay muy pocas tiendas así como por el mundo En Madrid solamente hay una, hay otra en Barcelona Nueva York, París, Amsterdam Pero bueno, yo os lo cuento Me regalaron este pack de manicura porque el evento en sí consistía en hacer un tratamiento de manos Fue súper chulo porque fue limpieza, esfoliación, si me acuerdo os dejo alguna imagen por aquí porque hice alguna fotillo Limpieza, esfoliación, una mascarilla de manos Que claro, yo pensaba, esto también vale para los pies, esto es maravilloso En fin, mucho, mucho mimo para las manos y me encantó Y me regalaron este kit Que vamos a ver qué contiene Trae estas pastillitas que son como unas sales para disolver en la bañera o en un barreñito con agua En mi caso barreñito con agua porque no tengo bañera Y bueno, te deja la piel así súper suavecita Son como bombas, bombas, sales, una cosa ahí entre las dos Huele súper bien Esta pastilla de jabón que me dijeron que es súper nutritiva Para manos ásperas o a mí por ejemplo que con la ansiedad se me agrietan los nudillos y demás Pues es un jabón que tiene un montón de aceites naturales y viene fenomenal para hidratar la piel Bien, este estuche de manicura no lo he abierto todavía Me parece, solamente el envase, me parece una cucada Y es blandito Me parece precioso Bueno, qué cucada por favor Me encanta Cortaúñas, tijeritas, unas pinzas, una lima y un retiracutículas Por favor, quemo nada Me encanta Yo creo que esto lo voy a llevar en el bolso Me da hasta miedo que se me manche Qué cosa más bonita Todo rosita, qué cuqui Bueno, el producto estrella yo creo de este kit es la mascarilla intensiva de manos Increíble Y luego viene una crema de manos de patchouli, lavanda y vainilla Que es mi olor favorito de sabón Que además os lo conté un día por Instagram Lo que no me gusta es que los envases... no me gusta No me gusta y me gusta Me gusta porque es súper bonito Pero no me gusta porque es poco práctico Los envases son de cristal Entonces mi crema que me costó 20 y pico euros Se me cayó al suelo Y no la pude recuperar O sea, se hizo añicos Y era de patchouli, lavanda y vainilla Es un olor... me encanta Y en fin, es eso Muchas gracias sabón Pero no queda ahí todo Claro que no Porque ya os he dicho que me encanta esa tienda Y me fui comprando algo Los aromas para la casa de sabón son impresionantes Y este es el primero que yo compré hace unos meses Es el olor a lino Y huele a limpio Huele como a... A colada O sea, a ropa limpia Es... impresionante Me encanta Pero me apetecía un poco renovar el olor de mi casa Renovar olores y demás Y me compré este Que es el Blooming Lime 22,50 22,50 Y bueno, pues viene así con el atomizador Es de cristal también O sea, que tengo que tener mucho cuidado Que soy muy patosa Y está fenomenal Porque el aroma perdura mucho Entonces me gusta echarlo pues Por la cama Por las cortinas Los cojines del salón Cosas así Me encanta Y bueno Pues yo que sé Os recomiendo el de lino Que seguro que os gusta más Pero como os digo Yo quería cambiar de olores Así que cogí este Y no sé Es muy especial Pues eso A lima Así fresquito Voy a abrir otro paquete Este es de Too Faced No sé qué decir Son las bases nuevas Born This Way Qué fuerte En todos los tonos Bueno, no sé Si son todos los tonos Pero aquí hay Ocho bases Bueno, es que no sé O sea, no lo puedo enseñar Son todas las bases No he probado Ni una muestra Todavía De esta base Sabéis lo mejor Es que esto es para vosotras Y vosotros Los que queráis hacer cursos De maquillaje conmigo Porque son las que vamos a usar En los cursos Qué fuerte Todo lo huelo Aunque ahora todo me huele a sabón Pero no pasa nada Bueno, me he pasado un poco nerviosa La probaré Y os contaré Pero vamos Son En principio son para los cursos Qué fuerte Me lo esperaba Porque sí que he hablado de esto Con mi contacto de Too Faced En Los Ángeles Que iba a preparar los cursos Y demás Pero Verlo Es otra cosa Y aquí está Esta también la vamos a usar En los cursos La La Chocolate Bar Muchísimas gracias Thank you so much Jamie Bueno, después de este momento de euforia Os voy a enseñar el último pedido Que he hecho a Nars Y me voy a quejar Aunque no sé si me han solucionado Yo hice el pedido Y me fui de vacaciones Y me escribió una chica Por Snapchat Y me dijo Sarai Con el descuento profesional En Nars ¿Te han cobrado los gastos de envío? Digo No O sea Si pasas de 50 euros Me parece que es No te cobra los gastos de envío Pues es que me los cobran Cobran 9 Pues no sé Me puse a investigar Hice un pedido ficticio Y sí Y sí De repente lo cobraban Y me sentó súper mal Y puse un tweet Que no suelo yo quejarme Y esas cosas Pero puse un tweet Para contaroslo ¿No? De que sepáis que está pasando esto Creo que lo han vuelto a quitar Pero no sé si ha sido en plan una promoción O algo así Pero es como A ver No hay una boutique física de Nars En la que podamos comprar con descuento profesional Si el descuento profesional lo tengo online Y me voy a gastar en los gastos de envío Lo que me estás haciendo de descuento Pues para los que somos profesionales No tiene ningún sentido Y me enfado un montón Y bueno Es que entre eso Y otro vídeo Que os dejo en la caja de información Que ya me quejé en su día de Nars Porque es que Cada vez que sale una colección nueva O sale algún producto estrella Es imposible Y es que parece que te vacilan Pues de verdad Es que deja muchísimo que desear El servicio de Nars Pero bueno Bueno Me compré este kit Me llegó Me llegó el correo Que estoy suscrita a la newsletter Y fue No lo puedo evitar Sí, pero compré Es un kit que os voy a enseñar No he abierto todavía Si es que no he abierto nada Vamos a ver Viene El Hot Sand Iluminador El South Beach En mini múltiple Que es súper cookie Ahora Ahora lo swatcheo Y este gloss Que me encanta Es el tono Gold Duger Que para estos looks Así muy de strobing Que ahora es todo muy strobing Este kit es strobing total Pues creo que Puede quedar muy bonito Y el otro producto Que compré Este es por culpa De Ana Albiol Que lo sacan los vídeos Y yo hago así Madre mía Es el Jubilation De Dual Intensity Que es un dúo De iluminador Y me parece absolutamente increíble De verdad Por lo menos En los vídeos A mí es que vamos Os voy a dejar la caja de información Un vídeo de Ana Si no la conocéis La tenéis que seguir Porque es que la verdad Es que Da gusto Verla maquillar Y es que en el vídeo Cuando lo aplica Que lo aplica además En húmedo Bueno Es que deja la piel Increíble Es súper bonito Bueno Os lo voy a enseñar Todo de cerquita Este es el El Duo Jubilation Veis que es como Rosita y doradito Y Ana lo que hace Es que Moja los dos Y pasa la brocha Con los dos Veis que es Rosadito Y doradito Es que no sé Si se va a ver Porque Un tono de piel Yo también Que tela Bueno Saldrá en un look Próximamente Es que No soy capaz No soy capaz Pero creo que aquí Más o menos Lo veis Este es el Gloss Dios mío Como ha sonado Es que no tengo Una buena luz Hoy como para Swatchear Iluminadores La verdad Ese es el gloss El múltiple South Beach Que me parece Súper bonito Porque es bastante Rosado Para utilizarlo Como colorete Así en un look Muy de strobing Y el iluminador Hot Sand Súper bonito Súper bonito También No sé Súper bonito